Hola, soy Ciro Noor, cantante de Anisong y quisiera explicarte en 60 segundos por qué yo quiero que te suscribas a mi canal pero prefiero que veas esto Ahí va el mágica, ojalá que volvamos a encontrarnos Y hoy día fue un... bueno, hasta el momento todavía sigue llegando gente Un curso que gracias a ustedes yo también he ganado Ah, mira, voy a ver si puedo parlamentar con él Hola, soy Ciro Noor Al canal de YouTube Ciro Noor Así que apoyen al hombre Acaban de decir que se demoró una semana en hacer Te gustó lo que viste, pues suscríbete y verás más ¡Saludos! Y ya estáis que ab clamoro y ya tenemos que al finalizar el día de mi pasar